Bueno, buen día a todas, a todos ustedes que forman parte de esta red de escuelas que egresaron del programa de la Fundación. Mi nombre es Agustina Puigmarti, formo parte del Consejo Académico de la Fundación ya hace algunos años. Soy docente, como ustedes, así que es muy lindo para mí poder saludarlos en este día. Y bueno, queríamos con el equipo de la Fundación invitarlos a reflexionar sobre el rol del docente. La verdad es que es fundamental reflexionar sobre esta tarea que ustedes llevan a cabo día a día y poder también, bueno, enriquecernos en esta tarea. Y hoy queremos, de manera especial, detenernos a reflexionar sobre la forma de mirar que tenemos los docentes. Muchas veces entramos a la clase apurados, hay que cumplir un horario, hay que cumplir una planificación y muchas veces nos olvidamos de detenernos a mirar a esos chicos a los cuales vamos a acompañar en esa hora, en esa mañana, en esa tarde. Sin duda que la forma en que los miremos va a decir mucho y les va a decir mucho a ellos sobre cómo queremos acompañarlos. Por un lado, la mirada, nuestra forma de mirarlos a ellos, va a hablar de una confianza que nosotros depositamos en ellos. Nuestra mirada puede animarlos a animarse a aprender. Nosotros queremos que los chicos aprendan, que disfruten de su aprendizaje, que se sientan a gusto en cada una de nuestras clases. Sin duda que cuando elegimos este rol, esta tarea para nuestra vida, nos motivó querer brindarle a los chicos con los que nos crucemos una educación de calidad. Y muchas veces ponemos mucha energía en la metodología, en la didáctica, en la pedagogía y nos olvidamos de lo fundamental que es nuestro rol de docente. Nuestra forma de estar presente en la clase. La forma de mirar y detenernos en cada uno de nuestros alumnos. Por eso hoy queremos animarlos de manera especial a que en cada clase que comiencen puedan detenerse a mirar a los ojos a sus alumnos. Que puedan reconocer a través de la mirada el valor enorme que tiene cada uno de ellos para ustedes. Para que ellos puedan animarse y cuando se equivocan también que esté nuestra mirada amorosa que sostiene el error y que los anima a seguir intentando. A seguir animándose a aprender, a probar y a equivocarse también. Es muy importante que tomemos conciencia de la importancia que tiene nuestra forma de mirar a los chicos. Y como toda habilidad humana, la mirada se entrena. Es probable que las primeras veces tengamos que hacerlo de forma consciente. Elegir mirarlos con amor. Pero sin duda que después de un tiempo de seguir cada vez intentándolo, esto va a surgir naturalmente. Y es condición para que el aprendizaje se pueda realizar y tenga cabida en los chicos, que los chicos se sientan valorados en su ser único e irrepetible. Y la mirada sin duda que puede decir mucho sobre lo que nosotros queremos para ellos. Por eso queremos en este día animarlos a mirar con amor a los ojos a sus alumnos. A transmitirles con su mirada todo, todo, todo lo que ustedes quieren hacer por ellos. Y bueno, esperamos también que nos cuenten cómo les fue en esta aventura de enseñar, de educar y de animarnos a mirar a los ojos. Así que bueno, los invitamos a dejar sus comentarios en este video. Y bueno, los animamos con todo el equipo de la Fundación para que, bueno, ojalá puedan animarse a este desafío que les planteamos hoy. Muchas gracias. Gracias.